Pistola de fogueo Erko Volga Esta pistola funciona con munición de 9mm tiene capacidad para 5 disparos suena igual que un arma grande porque maneja la misma munición de 9mm vamos a hacer la demostración de disparo para ensayar la pistola y 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